¡Vamos a aprovechar y vamos a hacer un temita de nosotros! Este tema se llama así ella supiera. Ella es toda mi vida y no sabe, no sé por qué. No me atrevo a decirle que la amo, si ella supiera lo que siento. Seguro estoy que me daría su amor, si ella quisiera con solo un beso que me diera. Se enamoraría y yo viviría solo para ella. No me importaría, darle toda mi vida y un poquito más de mí. Si yo me atreviera a decirle que por ella he escrito mil canciones, he bajado mil estrellas. Estoy construyendo un mundo lleno de esperanza, donde va a ser feliz y vivirá enamorada. Si ella supiera cómo la estoy queriendo, que he intentado de mil formas y me quiero delintiendo. Dios mío, dame fuerza por decirle que la amo, pero pienso más que en ella que estoy enamorado. Si ella supiera lo que siento, no estuviera como un loco aquí sufriendo, muriendo por dentro. Solo por culpa de ese miedo. Cuando viene Se enamoraría, y yo viviría solo para ella No me importaría, darle toda mi vida y un poquito más de mí Si yo me atreviera a decirle que por ella he escrito mis canciones, he bajado mil estrellas Estoy construyendo un mundo lleno de esperanza, donde va a ser feliz y vivirá enamorada Si ella supiera como la estoy queriendo, que he intentado de mil formas y me quedo en el intento Dios mío, dame fuerza por decirle que la amo, pero pienso más que de ella que estoy enamorado Si ella supiera lo que siento, no estuviera como un loco aquí sufriendo, muriendo por dentro Solo por culpa de este miedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!